Hola chicos de 3 y medio, estamos aquí en un nuevo video Y bueno, en este nuevo video vamos a Hacer una broma al marco Y miren lo que tengo aquí Dos cepillos igualitos Este es del marco y este Ustedes se imaginarán lo que le voy a hacer Este dejémosle a un lado porque este toca estar bien Tocable, ¿no? Porque tampoco lo soy Pero le voy a hacer creer porque voy a grabar Voy a grabar que este le sepillo el pelo No, más cochino debe ser Más puerco, más sucio Voy a lavar el baño Luego le voy a cepillar los dientes al broody No, primero al broody, pobrecito el broody No, primero al broody Le cepillo los dientes, luego voy al baño Y no sé qué más hacerle Comenten qué debería haber hecho Le dije al marco que hagamos un nuevo segmento De leyendo el mejor comentario Vamos a empezar leyendo el mejor comentario En cada video Entonces comenten Qué es lo peor que debí haber hecho con este cepillo Bueno, es lo que a mí se me ocurrió Lo más rápido posible, ¿no? Bueno, el mejor comentario del anterior video Que fueron muy malos conmigo Es de Julián Zavala Estuvo buena, pero aún son muy inocentes Sería mucho mejor con más crueldad Ser un poco más malos 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 Fueron horriblemente malos Vamos a ver qué pasa Síganos A ver lo que sucede Verán Verán Lo que sucede Voy a sacar mi celu Para 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 Marco Marco ¿Cómo es? Quería que veas este video Bueno, algunos videos Míranme Chicos, de tres y medio Estamos aquí Y le voy a Este es el cepillo del Marco Y voy a lavar el inodoro A cepillarle a los perritos Y vamos a ver lo que sucede ¡Ah! Y esta es mi venganza Entonces vamos ahora a cepillar Hasta a mí me da asquito Por Dios A ver, sonría la cámara, por favor ¡Hola, chicos! El marquito se está lavando con su cepillo de dientes Eso y más Te lo mereces Denle like Suscríbanse ¡Ah! ¿Y el peludo del perrito? Chicos, se enojó Lamentablemente se enojó Debería sonreír ante la cámara Ah, míranlo del perrito Míranlo del perrito Míranlo del perrito ¡Perrito! ¡Vente, tú volveteando! Lo besó, mira, mira A ver, denle like Suscríbanse ¡Qué asco, Marco! La paraste la boca con clor Esta sí me la va a pagar Ay, no se hagan Todas me hace pagar Y yo también No, ya no me voy a quedar quieta No me voy a quedar quieta Van a ver Me voy a vengar Antes de que él se le ocurra vengarse Bueno, chicos Se suscriban, denle like Y yo no te debo nada Denle like, suscríbanse Y chayito Chau, di Chau Dilo chau Marquito, sigues enojado Marquito Ya, aquí está Ya, ya, ya Sieres enojado Espérate, ya va a venir mi venganza Espérate más Marquito Sí, es que eso Eso es asqueroso De ahí, no, no Eso no tienes que hacer ¿Te puedo decir algo? Este en realidad Es del cepillo cochino Este de... La escondí O bueno, no me acuerdo Si le cambié luego O lo perdí O lo sé Es que en realidad No me acuerdo Si lo cambié o no Miren Marco Bueno, chicos Les voy a decir Era una broma Yo no soy tan cruel Como el Marco Toma tu cepillo Bueno Pero se me cepillé Con el otro ¿Cómo que toma tu cepillo bueno? Ay, es que no me acuerdo Si lo cambié o no No, este es tu cepillo bueno No vine trayendo del baño Este es del bueno ¿Qué utilice ahorita? Bueno, no me acuerdo Si lo cambié o no La verdad Bueno, ¿ustedes qué opinan? No, mentira Ya Marco Este es tu cepillo bueno Lávate, lávate Chao Como siempre voy a mandar saludos a las personas que compartieron el anterior video desde mi Facebook Kelmbaki, Alfred, Jonathan Brancés, Patiko Acero, Jao Pérez, Chinita Mabel, Jessica Ramos, Tiaguito Israel, FH Lima, Evelyn Arellano, Jesse Brown, Fonix, Edis Antoace, Meca Pulling, David Loveri, Raph, Sistakuri, Skynat, Alex Love, Josué Guam, Marco Fabrizio Quintero, Luz Tecimbo, Lizelan, Elis Tarabata, Joe Álvarez, Gabriela Monala, Juan Pérez, Luis GQ, Elisa Yambela, Johnny Loves, Cristina Sangucho, Tenia Pichazaca, Andy Kucampo, Anita Binuesa, Zarmales, Dani Eben, Ternico... Gracias por ver el video